hola soy chepe carlos de los leds bienvenidos a nuestro quinto y último vídeo estemos todo listo ya vimos cómo usar arduino ya vimos cuál el código para usar teleram y vemos algunas cosas generales como usar kit para personal bien este código hoy vamos a hacer la más importante de todo que es mandar mensajes en el led que es lo que queremos ver este mundo vamos a agregar códigos transformación que hemos llevado ahorita el nuevo js vamos a modificarlo para añadir funcionamiento vamos a ir a la página de npn y buscar algo para hacer el serial se refiere a comunicación serial vamos a este caso sería por dar toda la comentación de la comunicación serial y buscaremos cómo se instala y está como se instala me voy otra vez a la terminal y pegó el comando dentro de otro paquete que estamos trabajando lo ponen menos menos sabe para que se guarde también información de la instalada para los segundos para que esto pase tenemos instalado el paquete podemos ir a ver el ejemplo para poder tomar ideas de cómo modificar nuestro código para que necesitamos vemos que el ejemplo para crear puertos es este luego copiar y luego pegar al inicio de nuestro código que este el ejemplo de la comunicación que es que requiere el puerto necesito saber qué puerto estamos hay forma de hacer esto por si ustedes quieren que se automatice que escoja cuál puerto es el correcto por para comentarlo debajo y hago un vídeo extra por si no para este puerto es muy fácil vamos a abrir el Arduino IDE y dentro de nuestro Arduino IDE vamos a herramientas y puerto y nos va a decir en cuál puerto está conectado ahorita nuestro circuito en mi caso es TTY USB 0 en el Windows puede ser con 1, con 2, con 3, con 4, con 5 y así de diferentes depende de cuál esté conectado la cosa es leer el problema con esto es que puede cambiar depende de cómo conectemos si estamos abriendo más cosas pero si no tenemos muchas cosas conectadas posiblemente sea lo mismo que hay siempre no voy a poner acá TTY USB 0 que es el que es mi puerto en mi caso la velocidad que estamos trabajando es 9600 queda por favor voy a poner un parámetro extra que quiere incluir que va a ser auto auto open que sale automáticamente cada vez que lo necesitemos bueno tengo lo mínimo del puerto y lo cambio el nombre poner mi puerto en el código anterior teníamos aquí cuando se encendía LED y cuando se pagaba LED sino aquí al final vamos a poner mi puerto punto RIT o lo escribir verdad y el mensaje que vamos a mandar en encender es H mayúscula como lo vimos en el código como lo vimos en el vídeo anterior y apagar es mi puerto punto RIT y vamos a mandar la L para el nivel que le vamos a apagarlo estos son los mensajes que le vamos a mandar cuando recibimos un código desde nuestra aplicación apagar el LED o encender el LED veamos cómo es para poder leer información del Arduino cuando necesitamos alguna información extra para poder saberlo pues cuando presionemos el botón aquí le decimos que estamos que hay que hacer presionar el botón necesitamos un chat específico pero cómo abriguamos cuál es el ID de nuestro chat bueno aquí arriba tenemos el ID sería bueno imprimir esto para ver cuál es el ID del chat actual y con esto cuando escutemos este código vamos a abriguar el ID del chat voy a escutarlo esto uno para ver si se enciende apagar el LED y dos para poder ver cuál es el chat ID si este era el telón de mi celular o de la computadora manda encender vemos que en el chat dice aquí 3008 5234 es el ID único del chat entre mi persona y mi bot puede ser diferente para cada uno este ID lo vamos a ocupar, lo voy a copiar, lo voy a crear como una variable dentro de mi código voy a poner var ID de mi chat y si ya sea aquí tengo que responderle cuando alguien presione el botón ahora que tenemos arriba el código para ponerse un mensaje a hacer algo vamos al código para cuando se pide un botón nos manda la información a tu celular vamos a poner mi puerto.setencoder para hacer la información que nos viene como un bus de datos entonces vamos a transformar un texto plano para ponerlo un poquito más fácilmente y se va a poder comprender que es cada cosa vamos a hacer mi puerto cuando tenga data que la función que haga es que lo escriba en la pantalla con console.log y si la data en el primer registro es una H que el botón no se apresiona, ni es que no llego una H felicidades y vamos a mandar un mensaje al ID que es el que tenemos aquí arriba que es más de poquito para decirle mira se apresiona el botón salvamos esto voy a ejecutarlo y empecemos a hacer pruebas primero voy a apresionar el botón vemos aquí que se dice que se apresiona el botón y si yo le enseño al arduino y mando el mensaje a encender se enciende este led y si lo doy a apagar se apaga el led ya podemos nosotros tranquilamente controlar nuestro arduino desde muy lejos y puede también recibir información de él para que no es para servir esto podemos poner un sensor de ultra sonido cuando alguien entra a una puerta que te manda una alarma o poder encender una cafetera o otro instrumento de industria o cosas interesantes desde el celular las personas son inmensas espero que estos videos les haya servido a ustedes para que tomen una idea de cómo puede empezar este proyecto muy interesante por favor díganme en comentarios debajo que van a hacer con esto me encantaría ver proyectos si tienen fotos o algo que puedan mandarme sería genial espero que les haya gustado este playlist de videos soy Chepe Carlos de la Solv nos vemos en el próximo video adiós chau